hola te comparto cómo utilizar la caja de autocobro ya sea de bodega obrera o de walmart empezamos sacando nuestros productos y colocándolos en un costado de la caja en uno de los soportes fijados en el lado izquierdo de la misma la pantalla indicada leyenda empezar el escaneo puedes deslizar tus productos por la luz debajo de la pantalla o bien utilizar la pistola lectora que se encuentra en un costado si utilizas este método debes disparar sobre el código de barras de tu producto para que sea registrado en la pantalla la máquina continuará sumando automáticamente la cantidad todos tus productos deberán ser registrados mediante la lectura del código de barras en caso de que lleves productos que requieran ser pesados el sistema tiene una opción para buscar el artículo y deberás ponerlos encima para que registre el peso ahora para efectuar el pago de los artículos toca la pantalla en la opción que dice pagar se abrirá una compuerta situada en la parte inferior para ingresar los billetes o en su defecto si tu forma de pago es tarjeta deberás indicarlo tocando la pantalla la cual da tres opciones las cuales serían efectivo pago con tarjeta o pago desde tu celular si es con tarjeta deberás deslizar o insertar mediante la opción que te indique la pin pad situada en un costado no te preocupes el sistema te indicará en qué momento retirar tu tarjeta posteriormente se te indicará que pongas tu firma en el espacio asignado para las firmas cuando hayas terminado presionarás continuar o el botón verde para finalizar tu transacción esto será en un par de ocasiones inmediatamente el sistema procesará tu compra y por último se te imprimirá tu recibo de compra mismo que saldrá por una ranura localizada en la parte inferior eso sería todo ya puedes salir con tu compra pagada